Se filtraron los aberrantes chats de las acusadas el crimen de Lucio Dupoy que las perjudica A una semana de conocerse el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupoy El nene de 5 años que fue murió tras ser brutalmente golpeado y abusado Se filtraron estrepitosos chats entre la madre de la víctima y su pareja Acusadas por el crimen, que las complicaría en la causa La fiscalía que interviene en el juicio del nene asesinado en La Pampa trata de comprobar la culpabilidad de la madre del menor Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Paez, quienes lo habrían matado a golpes luego de meses de tormentos En ese sentido, las conversaciones obtenidas de los celulares de las mujeres juzgadas Podrían ser prueba clave para demostrar la autoría del asesinato en manos de ambas Sobre esa línea, los peritos señalaron que el intercambio más intenso entre las dos se dio desde los primeros días de octubre hasta el 26 de noviembre Fecha en que Lucio fue asesinado En dichas conversaciones, que fueron expuestas en el juicio Dicen que el chico les molesta, que interfiere en su relación, que no les permite hacer su vida Y, lo más grave de todo, hablan sobre los castigos que le propinaban Según público Infobae, uno de los chats que más llamó la atención es el que, en octubre Le mandó la mamá de Lucio a su pareja Conversación que comienza con dichos sobre el nene Que se portaba mal, y a Abigail le dijo que lo golpeó Ante esta situación, Espósito Valenti le respondió Que no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada Por otra parte, además de ser golpeado y torturado, Lucio pasaba hambre Esto quedó expresado en el juicio por dos madres de amiguitos del nene Que contaron que les llamó la atención la cantidad de comida que ingería cuando iba de invitado a almorzar Esta situación dio pie a una nueva golpiza que quedó registrada también en mensajes Lucio padecía problemas gástricos, por lo que solía vomitar En una conversación expuesta ante el tribunal Una de las mujeres le contó a la otra la situación y relató cómo golpeó al nene por el vómito La madre es la que recibió el mensaje con la información de que su hijo había sido golpeado Y en ningún momento se escandalizó Ni nada por el estilo para ellas Según los mensajes, atormentarlo parecía algo natural En otra conversación, aunque también refería a Lucio vomitando Magdalena le preguntó a Abigail ¿Cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita Hay otra charla en la que contaron que al nene lo dejaron en el patio en penitencia un día de lluvia Por su parte, la novia de la madre escribió No lo quiero ni ver a Lucio porque me amarga la vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.